Hola yo soy Herobrine, traiéndoles aquí un nuevo video, estamos aquí en Smash Heroes Realmente este es el mejor juego que he visto en Minecraft No, no he visto algo similar, ahorita estamos con Batman What the fuck No, no sé cómo No, what Ay, perdón por esos lagosos, es que este es un juego espectacular que chupa muchos recursos Y yo como para tener una buena PC realmente no tengo Hay otro Batman, este es el pirata Está Spiderman, ¿por qué me...? What Este, el trabajo que llevan las skins, bueno los ítems para que parezcan Este, las armas originales, bueno las armas que salen, que tienen ellos No, que me caigo otra vez, maldita sea Es un curro realmente, realmente wow, es que mis respetos Soy el único que ha muerto más las tres, cuatro veces Este, realmente... Yo no soy bonito, estoy probando esto y por eso... Otra vez, en serio No, me cago en todo lo cagable Bueno, vamos a otra partida y vamos a ver esto A ver, esto es aquí Vamos a esperar Estoy con Batman Este, este es otro mapa Bueno y como ya saben yo no puedo estar con más render porque... Me irá muy mal este... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto? De... Wow What? Se murió una vez por hijo de fruta No, que me van a la casa No, no Ahora no Esta es para la segunda arma Ya sepa que sirve bien Es para... De esa tirolesa Creo que se le dice Este, para acercarte O si te caes What the fuck ¿Qué pasó? Si yo no le di Me cago Este es un gran fail Este, vamos a ver Vamos a esperar Este Se ve realmente Muy bueno El juego ¿Es en serio? ¿Es en serio? Me cago en todo Vamos a... A la última partida Ya que estos son unos grandes fails Este Espero y que todo salga bien Realmente lo que lleva atrás el minijuego Mis respetos Para hacer primero las... Las skins Bueno, los dibujos Los ítems Es un poco... Un poco What the fuck ¿Qué pasa con esto? Los sonidos Los sonidos O sea, los sonidos Son... Son... Son una pasada Lagazo, lagazo Lagazo nivel dios Estoy volando Estoy volando Soy Batman volador Creo que esto se me va a petar La cara No manches Ahí está Incluso se me petó Y no, no No, no me responde Este... No sé qué Qué pasó Si no... Ahorita estoy probando El internet Y me iba bien Hace rato Entro a este juego Y también me va bien No sé Ya ven que esto Es un curro ¿Y este qué trae? Adiós ¡No! ¡Que me tiran! Ah, en serio ¡En serio! ¿Por qué? Eh... No sé qué... Qué pasó hace rato Lo que les estaba comentando What the fuck De todo... Todo... Todo lo que lleva Este juego atrás Eh... Son mis respetos Este... Posiblemente... No esté muy Concentrado Es que porque Como el juego Realmente... ¡Wow! ¡Maldito pollo asesino! What the fuck ¡No! ¡Wow! ¿Qué? ¿Eso fue el... El batimóvil acá Eh... ¡No! ¡Me jodas! ¡Vamos! ¡No! Bueno, yo soy Herobrine Aquí con unos grandes fails De... De Smash Heroes El nuevo Minifuego de... De High Pixel Este... Estoy... Estoy grabando esto De... Después de una prueba Que hice de audio Y espero y se... También se escuche bien Si no me voy a cagar en todo Y yo soy... Otra vez Herobrine Y me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima